No soy su muñequita para que me anden cambiando de vestido a cada rato. Hoy me vesté así por la boda de Angelí y el Pepe Emilio. Pero mi puesto yo lo atiendo como yo quiera. ¿Cómo ven? La verdad que no sé cómo le haces para cada vez verte más bella. Me encantas. Pero hoy en particular te ves muy elegante. Y a partir de hoy siempre la vas a ver vestida así de refinada. Por eso le compramos algunas cositas, mi Sebastián. A ver, paren su carro. No soy su muñequita para que me anden cambiando de vestido a cada rato. Hoy me vesté así por la boda de Angelí y el Pepe Emilio. Pero mi puesto yo lo atiendo como yo quiera. ¿Cómo ven? Está bien, está bien, está bien. Lo que te pongas te vas a ver hermosa. Y además, de cualquier manera yo te amo. ¿Y yo a ti? Este arroz ya se coció. ¡Ay, ya! Y ahora, mi vuelvo, mi hijo más esperado de la noche. ¡Dale, Ros! Con el ramo. Como que ya le surge casarse, ¿verdad, don Emilio? Yo creo que sí. ¿Qué estás? ¿Ok? ¡A la una! Ojalá que nuestra Dorisita caché el ramo. Ámbala, hermanos. Changuitos, changuitos. Para que nuestra Dorisita se me lleve. ¡A las dos! Ponte bús, ama, para ver si ahora sí te casas. Porque yo todavía no veo claro. ¡A las tres! 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 ¡Ay, Dios mío nos va! ¡Ay, Dios mío! ¡Alas dos! ¡Vamos! ¡T uncle! ¡Vas a tener que comparar el anillo acá. ¡Ay, hermana! ¡Te vas a cantar! ¿Qué pasa? Es que no sé ni escuchar la música, mi amor. ¿Hasta cuánto la van a quitar? Mira qué fiesta tan aburrida. ¿Saben qué hace falta aquí? ¿Qué? Música de la de veras. Esta que pusieron parece música de elevador o de... ¡Ay, Armando! Tienes la boca llena de razón, papá. ¿Sabes? Yo traigo en mi cel tanta música que podríamos bailar hasta mañana. ¿Y tú? No te me vayas a rajar, ¿eh? Ay, mi amor, ¿qué pasó? No, yo voy a bailar contigo hasta que te canses. ¡Ahora me cumple, Sebastián! A ver, espérense, me voy a conectar al Wi-Fi para que la fiesta entre en ambiente. A ver... ¿Qué vas a poner? ¡Ya la armamos! ¡Vete, Emilio! ¡La roble que te gusta! ¡Ándole! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieres bailar? ¡Eso! ¡Vamos, mi amor! ¿Qué es eso? ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, ey, ey! ¡Ah, sí, cómo va! ¡Ah, sí, cómo está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como los dos! ¡Como! ¡Están bien fácil! ¿Cómo están amigos? ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Piliculo! ¡Ciclo! ¡Ey! 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 ¡Vale, dale! Gracias por ver el video.